Según la última encuesta nacional de salud del MinSAL, cerca de la mitad de las mujeres chilenas de entre 45 y 64 años son obesas. Una tendencia preocupante y que en muchas ocasiones se relaciona con la llegada de la menopausia. Queremos conversar sobre estos mitos y realidades frente a esta etapa de la vida de las mujeres. Para eso estamos en el estudio con la doctora Paulina Villaseca, ella es ginecóloga de la red de salud de la Universidad Católica. Doctora Villaseca, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Milna. Doctora, a muchas mujeres se les habla de la menopausia y claro, la primera situación es los pochornos, ¿verdad? Se le viene a la cabeza a uno un montón de problemas propios, ¿no es cierto?, de estos cambios hormonales. Pero claro, hay otro tema asociado que es el tema del peso. A ver, cuéntenos un poco cuáles son los principales efectos ahí. Bueno, la mujer, los hombres y las mujeres, en la medida que vamos avanzando por la vida, vamos ganando peso. Y la menopausia acelera esa ganancia de peso, o sea, produce cambios metabólicos muy negativos en lo que es el metabolismo. Y lo más importante de todo es que empeora la masa grasa que tiene que ver con factores de riesgo cardiovascular. O sea, no es solo un problema cosmético, sino que también es un problema de salud cardiovascular. O sea, ¿se va acumulando naturalmente más grasa? Se va acumulando más grasa. ¿Haciendo el mismo tipo de actividad? Haciendo la misma actividad. Y siempre le digo, comiendo lo mismo, te lo pones más. Se produce un estado anabólico en que empiezas a incorporar más lo que tú comes. Y por otro lado, también se va disminuyendo el gasto energético. Y hay estudios bien interesantes que muestran que esta disminución del gasto de energía, por un lado, es que de verdad, tú solo, sin hacer nada, tu cuerpo, a la medida que va envejeciendo, va disminuyendo el gasto de energía, lo que ya no es bueno. Pero además las mujeres van disminuyendo su gasto de energía voluntario, que es la actividad física. Y eso no está tan claro por qué puede ser. O sea, se ha mostrado que es un hecho, que ya un par de años antes de la menopausia, la mujer empieza a disminuir su gasto energético independiente de la edad. Si tú comparas mujeres de las mismas edades, y una es tan premenopáusica y la otra ya entraron en su estatus menopáusico, disminuye el gasto de energía, aumenta la ingesta de alimentos. Se supone que hay cambios también en ciertas enzimas y proteínas que tienen que ver con el apetito. Y además vamos acumulando grasa en todas partes, disminuye la musculatura. Entonces, aunque uno pesara lo mismo, tiene una forma corporal distinta. Y eso a todas las mujeres nos complica, y a los hombres también, a nadie les gusta estar con sobrepeso, ir ganando peso a pesar de no hacer cambios en los hábitos. Y como te explicaba, lo más importante de esto es que la grasa que más acumulamos, y alrededor de, tú mostrabas ahí que la encuesta de la Universidad de Salud mostró que cerca de la mitad de las mujeres, entre 44 y 64 años, son obesas. Un índice de masa corporal más de 30. Bueno, el 80% de ellas tienen un aumento de la grasa intradominal, que es la que hace que suba el colesterol, que aparezca la diabetes, que aparezca la hipertensión arterial. Entonces, aumenta el riesgo cardiovascular. O sea, ¿qué cosas uno puede hacer por esto? Es adquirir hábitos, o idealmente a través de la juventud, el hábito del ejercicio, y de una ingesta alimentaria sana y equilibrada, en un estilo más mediterráneo, con la idea de prevenir, de hacerle palanca, hacerle gallito a estos cambios. Contrarrestar el efecto. Claro, contrarrestar. Doctora, queremos justamente hablar de eso, queremos hablar de cómo enfrentamos entonces una realidad que parece inmodificable, en el sentido de que es parte de la naturaleza del ser humano, y de las mujeres en particular. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más CNN Contigo. Encantado.